¡Un saludo a los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo a todos mi corazón! Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, Servidor. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos seguimos encontrando en este miércoles 16 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia, Pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información, porque simplemente llegó el día, el día que todos estábamos esperando. Y, sobre todo, a ver si el cobarde de Felipe Calderón, cumple con su palabra. Digo, si es que tiene, porque sabemos que no, ¿verdad? Al menos en este caso, que lo va a detener a él también un poquito molesto e indignado. Hoy se le dicta sentencia a García Luna, Genaro García Luna, quien fuese su mano derecha y que sabemos que estuvo coludido con el crimen organizado. Pero, en su intento de que sea reducida esta condena, acaba, o más bien lanzó hace unos días, esta última carta dirigido al juez Brian Coghan, en donde dice ser un buen ciudadano. Dice haber estudiado ingeniería, dice haber crecido de una clase media-baja, no bueno, simplemente dando sus últimas patadas de hogar en donde nadie le cree. He estado detenido en Brooklyn por un periodo de 58 meses, miren, en condiciones infrahumanas. He presenciado de todo, hablando de todo el horror que ha vivido estando dentro. En fin, no se las hago largas, miren, su señoría, juez Brian Coghan. Todo esto les lanzó, obviamente no lo vamos a leer, pero esta es la última cartita que lanzó en su último intento. Pero aquí lo importante es ver esta situación y que empiece a circular este videíto en donde le confesó a Loretito Calderón que iba a ofrecer unas disculpas. Vea, el miércoles será sentenciado, o sea, hoy García Luna en Estados Unidos. Aquí un intento previo de Felipe Calderón de deslindarse de quien fuera su brazo derecho. Si es condenado y sentenciado, porque condenado ya está, por las cosas a las que se le acusan, sería una verdadera traición. Y miren... ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de procesión de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de decisiones difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad, y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a... ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si... Pues vamos a ver si el señor sale a dar esa disculpa pública, o simplemente sigue ahí escondidito? Porque esto fue lo que empezó a circular en redes, ¿eh? Dice, buenos días, Purio Calderón, en Madrid, ya es de día, te recuerdo, que en esta entrevista dijiste que te haría responsable si García Luna resultaba culpable. Ya sabemos que lo es, pero hoy por fin recibirá su sentencia. Esperamos no se te vaya el internet. Y le recuerdan por qué también el presidente de la república lo pasó en su mañanera, en una ocasión. Quizá con la información que ahora hay, quizá no. Pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario prominente en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio, pero es cuestión de inocencia. Lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de decisiones difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad, y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no. No, bueno, qué miserable, pero miren ustedes, porque empiezan a circular estos videítos de este impresentable, al que la oposición denomina su mejor presidente, no, bueno, ¿tan fregados están? Sí, sabemos que sí. Pero él trata siempre, 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 de deslindarse. Diciendo que, en pocas palabras, puedan entender que, pues que no sabía cómo no va a saber. Pues si tú sabías algo de García Luna, me decías, no. Mi pregunta hoy, porque me vas a volver a decir que no sabías quién era García Luna, o lo que hacía García Luna, ¿qué sentiste con todo esto? ¿Qué sentiste? Varias cosas, primero. ¿Qué sentiste traicionado? Yo sabía a García Luna, que lo conocí ya una vez electo presidente, efectivamente, pero no fue una decisión desinformada de la. Yo recopilé de todo el gabinete, y particularmente los de seguridad, todos los reportes que había del CISEN, todos los reportes que había de la defensa, todos los reportes que había de la marina, todos los reportes que daban las propias agencias americanas. Había confianza en él. Era funcionario del gabinete saliente, un funcionario destacado. Pues fue cuando el montaje. Bueno. Déjame hacer una pausa y regresamos con esto, ¿sí? Ah, no vais a dejar su respuesta. No, 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 a mí me interesa mucho tu respuesta. Bueno, para que no me digas que no te dejo responder, estábamos en lo de García Luna. Ah, entonces fue una elección informada. Segundo, había versiones y rumores como las que hay ahora sobre el gobierno, ¿no? Que salió un video que, por ejemplo, disputaron a Durazgo, bueno, o a García Hartford. La verdad es que había versiones, sobre todo, en un ambiente donde las dependencias tienen una disputa. Pero ninguna tenía una fuente fidedigna, un testigo que fuera confiable, una fuente verificable, mandabas a verificar, no pasa nada. No estaba documentado. Y además, en la vida diaria era acreditado por varias agencias, no solo todas las mexicanas, sino la DEA, el FBI, el ICE, el CBP, ¿quién es qué? Entonces, en lo que está pasando, pasemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Claro que me sorprendí y me indigné. Dice, bueno, si Genaro traicionó la confianza dominicana, traicionó la mía y hizo algo, que lo castiguen, con todo. Pero ahora, de la resulta que él lo aprende en el año 2019, y todavía no empieza el juicio, que tienen un año y medio con una persona presa, y no tienen todavía elementos para iniciar el juicio. Dice, tenemos un millón de documentos para acusar a Genaro García Luna. Yo digo, le diría al fiscal, oiga, ¿por qué no nos saca unos 20 más o menos buenos? A ver si es cierto. Porque ahora lo que me está dando la idea es que, insisto, no meto la baza a fuego por él, ni por nadie. Y si hizo trans adelante. Incluso si hizo esto, lo que están sacando después, que fue después de la administración, sobre todo, que sí tuvo contratos con seguridad pública y gobernación, y que se enriqueció con una familia de empresarios, que eran sus socios, muy mal si hubo corrupción y que se castigue. Que es distinto de recibirla en el narcotráfico. Del narcotráfico. Eso es distinto, pero aún así que se castigue. Ahora sí el miserable, que se investigue, que no es lavándose las manos, pero a ver si se hace responsable el día de hoy que sea sentenciado, porque no va a haber manera de cómo, pues obviamente, cambiar esa, pues esa sentencia, así tal cual. El día de hoy también, obviamente porque es noticia, sale el periodista a hablar sobre esta situación. El periodista Francisco Cruz, que también habló fuertemente en su momento de toda esta situación y comentó lo siguiente. Escuchen ustedes, esto fue todavía hace un par de horas. de la sentencia que se le dictará hoy a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y por eso nos enlazamos con Francisco Cruz, periodista que ha seguido muy de cerca este caso, pero también, pues la trayectoria de este ex subsecretario. Francisco, muy buenos días. Angélica, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, dicen en mi pueblo que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, así que hoy Genaro García Luna va a estar solo frente al juez para esperar la sentencia que tiene que cumplir en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Así que Angélica, gracias por la invitación, buenos días. Así es, Paco, y me gustaría arrancar con esto que circuló ayer, la carta que dirige al juez Brian Cogan. Tú has perfilado a este funcionario mexicano, exfuncionario mexicano y nos has detallado incluso actitudes que tenía tanto como exsecretario como de manera personal. ¿Qué es lo que nos puedes comentar sobre esta clemencia que le está pidiendo al juez? ¿Incluso hace alusión a asuntos como si estuviera él en otra realidad? Dice que está fuera de toda proporción vincularlo o que haya estado vinculado con cárteles de la droga. Mira, Angélica, la verdad es que es una carta muy tramposa, desde la primera línea, es una carta tramposa, mentirosa, de un tipo que ya está pisando una realidad alterna que se creó dentro de la cárcel ahí en Nueva York. Por ejemplo, empieza diciendo que es un hijo de clase media. La verdad es que hay testimonios suficientes, gente que lo conoció cuando su familia huyó de Michoacán en 1968 para refugiarse en lo que era el Distrito Federal. Era una familia que vivía en la pobreza extrema. Su padre fue un asaltante, de eso estaban huyendo de Michoacán. Es un tipo que su familia, su mamá, se escondió un año, salía al mercado, al mercado de la colonia Romero Rubio allá en la Ciudad de México y pedía fiado, no salían, estaban escondidos. Es un hombre que creció desde niño rodeado de policías, criminales, delincuentes, comandantes de lo que alguna vez fue el servicio secreto. Es un hombre que perdió hace mucho la realidad. Es un hombre que no entiende lo que está pasando y que ya no ve. Entonces, la carta es mentirosa, lastimera, tramposa. Mira, sus hermanas lo ayudaban cuando tenía 17 años. Tenía generar una banda de asaltantes que operaba dentro de su casa. Lo protegía su papá, su hermana Esperanza, su hermana Gloria. Es decir, hay cualquier cantidad de evidencias, testimonios de que crecieron en extrema pobreza y que se dedicaban a robar y que toda la familia prácticamente, excepto su mamá, debo decirlo, toda la familia estaba involucrada en la delincuencia y después en el crimen organizado. Así que es una carta, la verdad, muy lastimera, muy tramposa, tratando de inventar una realidad que desconoce o una realidad que se inventó en su mente. Es un hombre que mira, es responsable con, debo decirlo, con Felipe Calderón y con Margarita Zavala Gómez del Campo, de 72 masacres en este país. Entonces, yo digo, qué realidad está pintando. La verdad es que eso es una carta muy tramposa, muy mentirosa, son cinco cuartillas. Mira, si eso va a leer, es lo mismo que repitió, repitió, que dijo en una carta pasada, está repitiendo. Yo digo, mira, ya no sabe qué hacer. No sé quién le dictó la carta o si es producto verdaderamente de su imaginación, pero es una carta que está salida de la realidad, pidiendo compasión. Para un criminal, como no se ve, pero mira, además debo decir, no es un criminal que se formó solo. Ese juicio, hoy, en unas horas, cuando esté frente al juez, no lo están juzgando solo a él. Margarita Zavala Gómez del Campo, Felipe Calderón, Vicente Fox, Gesada, Marta Zagún Jiménez, Ernesto Cedillo Ponce de León y Carlos Salinas, lo convirtieron en un monstruo. Así que es una carta que olvida una realidad toda la que él vivió. Él controlaba todas las bandas de secuestradores en este país desde el gobierno de Ernesto Cedillo. Tuvo ayuda de empresarios, de magnates, de periodistas. Entonces, es una carta que oculta todo su pasado y que no muestra el monstruo que es Genaro García Luna. Así que la carta, la verdad es que cuando la leían ayer por la tarde, pues tú dices, ¿quién la escribió? ¿Quién la escribió? No lo sé, pero seguramente se la dictó su abogado César de Castro, que es una carta que no lo pinta y que pinta un país que él se creó en la imaginación. Miente, miente deliberadamente, Paco. Y vámonos ahora sí con lo que es la sentencia. La Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo cadena perpetua y una multa de alrededor de 5 mil millones de dólares. En tu opinión, ¿cuál crees que sería la sentencia justa para la cantidad de atrocidades que cometió este exfuncionario precisamente en el privilegio del puesto que tenía? Mira, la cadena perpetua se queda corta. La cadena perpetua, no sé si le va a dar el juez la cadena perpetua, pero lo que le den verdaderamente se va a quedar corto. Aún la cadena perpetua se queda corta, porque es un hombre que es un criminal desde niño, la verdad es esa. Su origen, ese es destino. Es un hombre que criminalizó a este país, que hizo de la violencia y la crueldad con nuevo, que perdón, le dio nuevo sentido a la violencia y a la crueldad en este país. Hizo del crimen organizado, no solo del narcotráfico, hizo economías o creo economías de escala para controlar a todo el crimen organizado, pero insisto, no es solo, es Felipe Calderón y Margarita Zavala. Es un hombre que le dio nuevo sentido a la criminalidad en este país desde Los Pinos. No lo digo ahora, lo dije en 2010, lo dije en 2020, mira, crearon él con Felipe un cártel del narcotráfico que operaba en Los Pinos y que operaba como una organización del crimen organizado. Así que lo que le den cadena perpetua a 20 años es poco, es poco porque es un hombre, yo conozco víctimas de cuando tenía 12 años de edad, conozco víctimas de cuando tenía 17 años de edad, es un hombre que dañó, es un hombre que a los 17 años había acumulado una gran fortuna que ocultó la Secretaría de Gobernación, que ocultó el CISEN, es decir, es un hombre que lo que le den es poco, pero yo insisto, mira, no es un hombre que deba ser condenado solo, debía, con él, en esa condena van a Felipe Calderón, Margarita, Vicente Fox, Marta, pero también secretarios de Gobernación como Santiago Quilmira, anda Carlos Abascal Carranza que ocultaron el expediente criminal de Genaro García Luna cuando era jovencito, cuando era un delincuente juvenil, entonces tiene que ir en esa sentencia, en esa sentencia debe ir la condena para un sistema político y de gobierno que crearon el PRI y el PAN, todo mundo lo protegió, todo mundo hizo de él un monstruo, guardaron sus expedientes criminales, los ocultaron, así que lo que le den para mí es poco, Angelica. Y en ese sentido, Paco, ¿crees que esto que va a ocurrir hoy que le dicten Pues yo creo que todos compartimos simplemente esta postura, ¿verdad? Porque todos estos funcionarios hicieron crecer a este monstruo que hoy va a recibir su sentencia. Y ojalá ese miserable de Felipe Calero tenga al menos los pantalones de pronunciarse en lo que sea, porque hasta él con Leo Zuckerman, fíjense, siguen incrédulos de lo que pasó. Pero no me cuadra, ¿no? O sea, ¿a usted le cuadra que es la acusación? A mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que, pues, haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey Zambara, pues lo atrapamos nosotros, lo extradictó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra, este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo, teniendo esas evidencias en 2006, quizá otro gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer a Universal. No les cuadra, no les cuadra, claro, no les conviene. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día, servidor, Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.